La diputada del PRI, Carolina Villano, señaló que los casos de corrupción no son exclusivos de gobiernos anteriores, por lo que lamentó que se haya planteado este tema en la agenda política. Que el presidente y muchos tiemblan como gelatina. Por eso hoy le han dedicado el tiempo a Xochitl Gálvez. Que han pasado muchos actos de corrupción en este sexenio. Sin embargo, no pasa nada. Lo que deberíamos estar discutiendo aquí es cómo nombramos a los comisionados del INAI. Para que haya transparencia, para que realmente podamos revisar cómo se están gastando el dinero.